¿Cómo reconectar con una pareja? Dos personas se aman, tienen conexión, se vuelven a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué sugiero yo? Primero, que es lo que siempre le digo a toda la gente, usted se encuentra con la persona, después de un tiempo se han herido, los dos han cambiado, no hablen del pasado, nada de reproches del pasado. No, no, pero es que yo le quiero decir que está todo bien y como está todo bien, le quiero decir que ella estuvo mal porque hizo esto, no, guárdeselo. O usted va a reconectar o va a pelear y a juzgar a la persona y hacerla sentir mal. No, guárdeselo, no le diga ningún reproche, pero es que yo tengo razón. No se trata de tener razón, se trata de usar la cabeza, si no, actuemos de manera impulsiva, nos encontramos con el amor de nuestra vida, ¿no? Nosotros decimos que es nuestro gran amor y bla, 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 entonces le reprochamos todo lo que hizo mal, entonces le decimos que tenemos razón, entonces juzgamos a la persona y entonces nos manda a la mierda. Y después decimos, ¿y por qué pasó, Rodrigo? Porque hacemos las cosas mal, porque nos dejamos llevar por el impulso y por cuestiones de ego, de querer tener razón. ¿Qué es más importante, querer tener razón o el amor? El amor, bueno, entonces actuemos en el nivel del amor. Si quieren actuar en el nivel del ego, no les va a durar cinco minutos una conversación con un ex. Ultra comprobado. Y basta con que yo agarre el WhatsApp y les ponga los audios del día de hoy, donde pasa todo esto. No dura ni cinco minutos el trato con una ex o con un ex, porque lo primero que hacemos es reprochar. Vos te encontrás con un ex. Nada de sexo, nada de reproche, nada de hablar de la relación de amor, nada de hablar del pasado, nada de hablar del futuro de la pareja. Entonces, ¿de qué hablamos? De cosas divertidas, de cosas que no sean profundas. No tenés por qué hacer un drama de telenovela mexicana cuando te encontrás con tu ex. Hablá de cosas divertidas, de cosas lindas. Distraé a la persona. Entonces, la clave está en volver a conocerse. Es como si vos encontrás una amiga. Si vos encontrás una amiga o un amigo, no le decís, vamos a coger, o yo te voy a reprochar el pasado, o qué vamos a hacer de nuestra relación. No. Hablás de lo que pasó durante el día de una manera habitual, le haces un comentario de manera natural. Eso es lo que da éxito en un reencuentro. Ahora, si en un reencuentro queremos imponer nuestro enojo, nuestro deseo de justicia, que la persona reconozca, o que la persona mostrarle que cambiamos y que la persona enseguida vea el cambio y como no lo ve, enseguida nos frustramos, atacamos a la persona. Todas esas cosas nos sirven. Entonces, entiendan que ustedes están encontrando una amiga o un amigo que necesitan volver a conocerse. Hay que actuar en ese nivel. Pero, ¿y si la persona me hace reproches? No sigas los reproches. Que te los haga la persona. Vos tenés que traer a la persona la realidad. No reproches, no sexo, no relación. Y eso se puede pactar antes de encontrarse. Nosotros nos encontramos como dos amigos. Dos amigos se encuentran, nos están reprochando los amigos del pasado. Porque todo está muy sensible. No es que yo estoy diciendo nunca más hay que hablar de lo que pasó. No, hay que hablar, pero hay que esperar un momento de fuerza. Que la relación esté fuerte. Si la relación no está fuerte, y lo primero que hacemos es encontrarnos con nuestro ex y decir, vos fuiste infiel, vos hiciste todo mal, arruinaste todo. Pero, ¿y qué vamos a arreglar con eso? La persona va a reaccionar. Sí, yo fui infiel porque vos hiciste esto, pero vos hiciste lo otro también. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Qué esperamos? Que la otra persona, si un mishie diga, sí, fui infiel, soy el culpable de todo. Listo, llévenme al infierno, atado de pies y mano. ¿Y qué solucionamos? Con eso nada. Ya te lo reconoció. O hay otro momento para hablar de eso. No hay que seguir insistiendo con herir a la persona. Y hay mucha gente inestable que va a encontrarse con el ex o con la ex y lo único que se provocan es heridas. ¿Y por qué pasó esto si nos amamos tanto? Porque se están amando mal. Porque no están entendiendo que siguiendo alguna regla simple las cosas van a dar mejor resultado. Y hay que saber priorizar el amor. Y lo que nos pasa es que priorizamos el ego, que priorizamos el enojo, que priorizamos, y ahí nos falta el amor, que priorizamos el reproche antes de cualquier cosa quizás sin importancia, bonita, que tenga que ver con lo que sea. Con lo que sea. Vos sabés que a tu ex novia le gusta, no sé, el veganismo. Háblale de veganismo, háblale de cine. Cualquier cosa como cuando vos encontrás una amiga y te divertís y se divierten y no esperan nada que pase. Otro gran error, tener sexo. Vos le decís que si tenés sexo, la persona recibió lo que quería, bajan las hormonas, se equilibra, siente una compensación, siente que se le infla el ego y después te deja de hablar. ¿Y por qué me dejó de hablar si teníamos sexo? ¿Y quién te dijo que va a producir que se solucione el problema solo por tener sexo? Si no, los brujos nos quedamos sin trabajo. Si fuera tan fácil, ya estaríamos sin trabajo hace 20 años. No solucionan al sexo. Lo que pasa es que la persona se desinteresa. Si vos le pones misterio, le decís no, la persona va a empezar en todo caso a pensar ¿por qué me dice no? Algo distinto hay. Ahora, si vos le decís sí, de buenas a primeras, te dejas llevar, lo que vas a ver probablemente es que la persona se desinteresa. Es que no podemos encontrarnos sin insistir con las mismas cosas. Sexo, hablar de la relación, reprochar el pasado, hacerle ver que nosotros tenemos razón, o sentirnos culpables, transmitir culpa, y al final, toda la media hora de encuentro, lo que hacemos es hablar de que somos culpables. Y no hay sonrisa, no hay risa, no hay felicidad. No se hablan de tonterías para distraer un poco la mente e ir construyendo de a poquito. Queremos en un encuentro de media hora dar vuelta a todo y construir el imperio romano. Roma no se hizo en un día, se dice, ¿no? En la frase. Pero nosotros queremos construir un imperio en un día. Y ese imperio lo desbaratamos en seis meses de hacer las cosas mal. Entonces ahora queremos en un día que la persona no responda, nos ama, no perdone, se sienta culpable, reconozca la culpa, se arrodille, se humille, y tenga sexo, y después nosotros volver a elegir el momento donde vamos a tener sexo. Y que la persona no tenga ningún poder. Porque la mentalidad de mucha gente es así. Es así. Entonces, intentemos pensar que reconectar es como reconectar con un amigo o una amiga que no vemos hace mucho tiempo. Si eso pasa, y vos te dejas guiar por esta idea, hay cosas que sabés que no vas a hacer. Vos te encontrás con un amigo y no le vas a hablar de coger. No le vas a hablar de un reproche. Va a fluir todo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero la ansiedad de hablar del futuro y vamos a volver juntos y vamos a hacer esto. No, olvidémonos del futuro. Estos son parte de esas maneras de ser que tenemos que, en vez de solucionar los problemas, los hacemos más grandes. Entonces, esto era lo último que quería contestar. Gracias. Gracias. Gracias.